¡Tarán! ¡Taradarán! ¡Tarán! ¿Qué tal estáis, amigos de la Cocina de la Metichara? Mi querida amiga María Chastisabidú, actriz griega, me ha enviado este libro de recetas griegas para que me anime a cocinar como los griegos. Y he dicho, pues vamos a empezar con una receta refrescante, saludable, veraniega, que se llama Mabromática Salada. Y esta Mabromática Salada lleva estos ingredientes, unas alubias que ya están preparadas para su uso en ensalada, que ya veréis un vídeo de cómo las he preparado. Va a llevar cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria, apio, aquí lleva también unas hojas de albahaca, que podría ser perejil, pero yo he preferido albahaca, un buen aceite de oliva virgen extra, mostaza picante, sal y pimienta. Entonces, bueno, ya veréis que con estos ingredientes, ahora los picamos bien, los hacemos juliana, lo mezclamos todo bien y nos sale una ensalada griega que va a quitar el sentido. Besos, querida María, y van por todos ustedes. Vamos a empezar. Rallamos dos canabrias, medio pimiento verde picadito. Le quitamos las vinzas al pimiento, lo dejamos bien limpito e igualmente lo hacemos trocitos muy pequeños. Igualmente, una cebolla tierna bien hermosa, súper bien picadita. Picamos el apio muy, muy, muy picadito. Vamos a hacer la salsa. Una cucharada de mostaza, que esta es picantita. Ahora le vamos a añadir vinagre balsámico ecológico. Tres cucharadas. Una, dos y tres. Seguimos añadiendo aceite de oliva virgen extra. Está muy bien. Y va a un tapón muy bueno de seguridad. De este le vamos a añadir cinco cucharadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas. Una, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas, súper bien hermosa. Esto es oro líquido. Maravilloso. Tanto el vinagre como el aceite son de una calidad espectacular. Y entonces ya con la mostaza, el vinagre ecológico, el aceite, ya le falta sal. Pimienta variada. Y la albahaca bien, bien picadita. Este es el dressing, o topi, o salsita, que le vamos a añadir a nuestra receta. Y añadimos la salsa. Ahora mezclamos todo bien. Y ya tenemos la Mabramatica Salad preparada. Esta es la Mabramatica Salad corporal. Sarapot ¡Gracias!